Aquí no vamos ni a saludar la bienvenida del programa, yo lo que necesito que tú escuches un minuto esa canción, porque yo entiendo que por ahí que tenemos que empezar, para que tú veas lo que es el discurso de la doble moral, oye lo que dice esa canción. Es una maniática y no se enamora, solo quiere ver la leche caer, se encarame encima de mí, y ya es una bebé, una bebé leche, se menea como lota, pa' que yo se la eche, me encanta, le echo más de cinco y me aguanta, ella es mi planta, me pide leche, y la busco si la doy, pero no te apache, que tú no sabes quién yo soy y pido leche. Esa canción... ¿Eso es capaz de sonar en la radio? No, 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 no. ¿Eso es capaz de sonar en la radio? ¿Eso es capaz de sonar en la radio? No, esa canción tiene 7.933.635 views hasta el momento. Con el de nosotros subiría a 36 porque la tengo precisamente para compartirla con la gente que nos sigue. Y miren por dónde voy a empezar. El maldito discurso de la doble moral que existe en la República Dominicana es lo que tiene la sociedad en el suelo. Porque tú sabes lo que pasa con ese tipo de canción. Que las autoridades no intervienen. ¿Tú sabes por qué? Porque esos son votos. Cada vez que ven que tienen 9 millones de seguidores no se atreven a una vaina así. ¿Y tú sabes quién es esa persona que está cantando esa canción? El que estaba con David Ortiz ahí en Dial, cuando es el multiroteo, es el secreto. Entiendo que es ese. Y si no, que por favor no cogemos a uno de ellos, pues yo le vi la cara. Oye, eso es la total vulgarización de los valores, de los valores que debe tener una sociedad. Aberrante. Aberrante vulgaridad. Pero tú sabes lo grande de esto, hermano. Oye, ¿por qué yo quiero hacer ese comentario? Y la persona que ella sabe a qué me estoy dirigiendo, necesito que ponga atención en este comentario. Que aunque no le guste, esos no son mis problemas, sino el de una persona que como yo, que crió tres hembras, hijas hembras, como dicen las hijas hembras, intenté, aunque no son tres santas, porque lo reconozco, por lo menos en el sentido de la parte varonil, respetar ese tipo de material, ¿tú me entiendes? Compartirlos con ella, para mí eso era inaceptable. Que lo hayan escuchado a escondidas de mí, eso es otra cosa. Pero mira, oye lo que pasa, y perdóname que no te permita la palabra, porque necesito desarrollar esta idea. Lo que pasa es que tú vienes y le dices a un muchacho en la casa, esto es una conversación entre adultos, cuando tú estás en un tema de adultos, ¿verdad? Y el niño se va, pero el niño viene y coge el celular, y se pone a escuchar la canción, y me voy más lejos. Entonces cuando se montan en el vehículo, la música que tienen puesta en el vehículo, es eso. No, y a todos los que da, que pasan por la esquina, que tú estás en tu cuarto y te llegas, ¿qué es eso? El sexo a temprana edad es precisamente por inducción, Ramón, que ponen a la carajita de ahora a volar, viejo. A volar la ponen, a esa menor le voy a dar, le voy a echar cinco y no qué sé yo qué. Y la droga. Y mucha droga, mi hermano. Muchísima droga. Óyeme, Dalí del Rosario, K Films, grababa en mi estudio, y yo a él lo conozco, obviamente un excelente productor, un muchacho de Santiago, trabajador, bueno, que yo admiro. Pero es que ese tipo de producción es la que a él lo ha hecho rico. Rico. Ese muchacho tiene dinero, mi hermano. La vulgaridad. La vulgaridad. Eso es lo que se está vendiendo en la sociedad dominicana en estos tiempos. Entonces ya yo le escribí a Soraya, mi amiga del Pacán, y le dije que eso sí es violencia de género. Eso sí es violencia de género. Eso sí, violencia. Que no me hablen de control de violencia de género mientras permitan esas cosas. Claro, coño, porque no somos locos. Entonces por eso es que yo vivo opuesto a una maldita doble moral que tiene este país. Un maldito discurso, coño, de barricada, que al final no sirve empanada. Y eso es curso, talleres, la mierda. Y al final usted se mete en los medios audibles. Y eso es lo que usted escucha 24 horas, coño, en este país. Y no hay una maldita autoridad, coño, que intervenga. No, porque la autoridad. Oye, 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 oye lo que te voy a decir. La autoridad está haciendo dinero y no hay nada que deje más dinero, sea negocio, cualquier actividad. Nada más hay dos cosas que dejan dinero mucho y rápido. Lo ilegal y lo inmoral. Después cualquier otra cosa. Tú tienes que fajarte a trabajar. Nosotros tenemos dos mil seiscientos. Fajarte a trabajar, preocuparte, echarte arriba una cosa. Pero hay dos cosas que dejan mucho dinero rápido. Lo ilegal y lo inmoral. Mire, mire, caballero, escúchame. Nosotros tenemos hasta el momento, según el Analytics de YouTube, dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro visitas a nuestro programa, a nuestro proyecto Peña de To. Y nosotros, particularmente quienes hablan, se siente privilegiado, privilegiado de la cantidad de personas que nos ha dado seguimiento. Y según el análisis, se han quedado a ver el programa en un noventa por ciento. O sea, que no es que se apean, sino que se quedan y lo ven. Se quedan y lo ven. Y por eso nos esforzamos tanto, ustedes me entienden, en que el programa salga bien y tenga un buen contenido y una buena postproducción, porque en realidad nos preocupa. ¿Cómo que se llama el artista? El secreto. Bueno, yo particularmente, donde presenten ese tipo, no voy. Donde ese tipo entre, no voy. Y ese tipo, yo no le doy la mano. Pero no tan solo él, a él no le doy la mano, pero critico todas las autoridades que no tienen, no tienen nada. Caballero, que ese era el que estaba sentado con David Ortiz en dial. Es que yo, ha puesto cien a una que era él, porque aquí está la foto. Ustedes lo están viendo en este momento. Y cuando vayamos a pausa, yo voy a pasar el video completo para que lo vean. Porque obviamente, si está en YouTube, no tiene censura. Por eso entonces, yo entiendo que ahí faltaron balas. En ese hecho, faltaron balas. Faltaron, ¿verdad que sí? Faltaron muchas balas. Mira, yo me indigno cada vez que me toca tocar estos temas. Y lo hago realmente, porque ya yo estoy harto, hasta el hartazgo, es el nuevo término, de la maldita doble moral de la República Dominicana y su gente. Ya estoy harto, harto, de que aquí vengan tantos discursivos, expositores, como se le quiera llamar. Hablar mierda, porque eso es lo que viene en este país. Hablar una serie de disparates, un grupo de españoles, y de argentinos, y de chilenos, y de qué sé yo, qué mierda. No, no, vienen de todas partes. De todos lados. Entonces los reciben como los gurús de los temas. Coño, y la moral de la República Dominicana en el suelo. Y la cantidad, coño, de jovencitas preñadas, coño, embarazadas, que andan por ahí. Que eso es lo que depende y vergüenza. Que usted va a los hospitales públicos de aquí, la sala de maternidad, de 10, 7, coño, son menores. Ay, Kiko, pero yo sé de uno que... Mira el anuncio. El economista fulano de tal, mentira, que no es economista nada, yo lo conozco bien. Pero es extranjero, pero no es economista nada. Pero que aquí no hay autoridad, esa es la vaina que a mí me tiene emprendido, mi hermano. Entonces tú, que te esfuerza, mira cómo estás tú haciendo una maestría. ¿Tú me estás entendiendo? Tú no estuviste con nosotros para el programa de bomberas, a quien desde aquí enviamos saludos. Una mujer con un peso... Y le pido disculpas, le pido disculpas al público y le pido disculpas a... Pero que se entiende, hermano, porque usted está en una labor profesional. Usted no está bebiendo roma en un colmado y que se te hizo tarde y no pudiste venir o tenía la lengua tropajosa. Eres en un centro de estudios, capacitándote. Mientras están nosotros, haciéndose millonarios, produciendo perrería como esa. La indecencia. Y la gente apoyándolo. La vulgarización de los valores de la sociedad. Y la gente apoyándolo. Entonces, esos jóvenes que escuchan eso y le dan seguimiento, son los votos que andan buscando el partido para que hacen el poder. Por eso no intervienen. Porque aquí se supone que es un vaina de espectáculo público. Ahora, si tú me dices a mí... Yo no sé si existe. Yo no sé si existe. J.M. Hidalgo va a ver este programa. Para mí. Lo entendía como mi amigo. Yo me siento avergonzado. ¿Quién es ese? J.M. Hidalgo, un locutor muy famoso de República Dominicana, muchísimos años. Pero, ¿por qué hablamos de él? Él es el director hasta el momento de la Comisión de Trabajo Público y Radiofonía. Pero que ok. Si me demuestra alguien... Yo pensé que eso lo habían abolido. Hermano, escúcheme. Si alguien me dice a mí que yo estoy equivocado y que eso no ha sonado en la radio nacional, me retracto del comentario. Porque si es por YouTube, no hay ningún problema. Y tiene 7 millones de visitas. Casi 8. Ahora, si yo vengo y me entero, porque casualmente fue mi hija que me dijo, papi, tú has escuchado una canción que reprimieron de secreto. Digo, imagínate. Mírala y me manda el link. Y tú sabes que no le miré la cara porque yo me quedé viendo la canción y lleno de vergüenza. Y mi hija tiene 26 años y es profesora de maternal, de los cursos iniciales. ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de jovencitas que actualmente empiezan a tener sexo a temprana edad, es por eso, para que después no se estén lamentando de que la hija mía me la preñaron en un descuido. No, es que usted fue la primera responsable. Déjese su vaina y su maldita doble moral que tiene la sociedad alto con ese tema. ¿Entiendes? Ah, que conani, que la vaina del menor coño. Pero ¿y por qué no van y le queman coño el espectáculo público con todo el director adentro? ¿Para qué prohíbe ese tipo de canciones? No, esos son votos del gobierno. A esa gente no se le puede poner la mano. A lo mejor los funcionarios del gobierno hacen fiesta con ese señor. Y bailan en la... No, y esos son los discos que usan mucho ahora en la fiesta privada. Oh, caramba. O por eso es lo que se está bailando los 15 años de aquí, el dembow. Señores, pero solamente hagan un ejercicio en la radio dominicana y denle en escanear al radio. Y díganme a mí si de 25 emisoras que tal vez usted encuentre en el espectro musical... Yo oigo tres emisoras. Pero ven acá. Yo oigo tres emisoras. Y las voy a decir. Oye al otro. Tres emisoras. Escape. 88.9. 88.9. La 91. 91.3. Y la 99.7. 7. Más nada. Y yo tengo la 102.9. El radio no existe. Si me ponen un aparatico, yo no pongo radio. Claro, hermano. Porque uno tiene gusto musical. Uno hasta de eso se cuida. Y normalmente ahora lo que estoy haciendo es que conecto el radio al sistema. Y bajo las canciones de YouTube que me gustan. Por ejemplo, Hans Simmers, un director orquestral que ha ganado Oscar en su música. De hecho, siempre la escuchamos aquí en el programa Pongo Esos Pedacitos. Esa es Peter Harbour, que la pusimos cuando fuimos al río. Mira, muy buenos comentarios me hicieron a propósito. Obviamente, señores, nos faltaron las luces frontales para matar la contraluz. Pero no nos pidan tanto que esto es arañando. Ahora, cuando el gobierno decida comprarnos las voces, ponemos un dron con lujo de techo para que no tire. Bueno. Quedan 27 días para las elecciones municipales. Las estoy llevando como los presos cuando ponen la cruz en el calendario. Y ya no recuerdo que lo anoté en un papelito para las presidenciales y congresuales. Bueno. Vamos a felicitar a los liceístas porque me tienen alto. A Bezabé, Tepan, mi amiga. ¿Qué pasó? Hoy viuda de mi querido amigo y hermano Teo Veras, liceísta enferma, furibunda. Le envío desde aquí mi abrazo y mis felicitaciones. Y a todos los liceístas porque yo... La licea ya no es juego que empezó ayer. Ya ganaron seis a cinco horas. No, hay que felicitarlo porque en verdad... Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo un Kiko más... No, es que yo no voy al play. Alrededor de diez años que no sigo. No pelota, ¿no? Le perdí el amor a los deportes. A ver, se me pongo a ver algo por televisión. Voy a divulgar una información. Ay, papá. La voy a divulgar. Yo ofrecí ayer en mi cuenta de Twitter. Es más la de Peña de Top. Porque estuve involucrado y tenías que buscar a mitad. 250 mil pesos en efectivo. Dispuesto a pagarlo. Al funcionario del gobierno que fuera al play. Se lo entregaba en un sobre, contado. Mire, cuéntelo. Pero eso... Pero entonces... O es que ofrecí muy poco. No, yo lo que digo es que tú no aportaste nada. Tú hiciste una oferta, pero tú no aportaste nada. Porque, ajá. Mierda. Apuesta es cuando... Que si yo gano tanto y si tú pierdes tanto. Un buco en 13 mil personas ahí. Mira, mi papá. Rompe espejo, ¿verdad que sí? No, yo me reí mucho. Porque aunque yo no sigo la pelota, pero yo veo las páginas de deporte. Uno ve el periódico y ve las páginas de deporte porque a veces traen cosas... Gracias a Luis Manuel González que me está diciendo que tengo mucha razón en el comentario que dice sobre el tema del secreto. Gracias, Luis. Vi un tipo que dijo que vamos a entregarle la corona a los toros y vamos a hacer una serie más de siete juegos de Elise y Águila. Que son más interesantes. Hay que entender. Miren, yo reprocho... A propósito, también voy a pasar un material de un policía que queda herido en una trifulca que se armó anoche en Bonao a propósito del juego de pelota. Veo policías apertrechándose, cuidándose de un grupo de delincuentes con machete en mano en un sitio que si el otro no baja la puebla de Santa María entran y los matan. Ahora, yo le voy a mandar yo un mensaje al del machete. Mire, amigo, si yo con una escopeta a dos en la mano usted me sale a mí con un machete a herirme, le doy un cartuchazo que lo parto por la mitad. Yo leí, yo leí eso. Oiga, me le doy el flecho para saber que lo maté. El tipo estaba endrogado. Le quito en el cielo que de lo de Pura, en el Inací, que le dejan lo mío, pero que yo quiero que un delincuente con un machete y yo con una escopeta a dos en la mano me diga a mí que me va de un machetazo que se atreva, que me lo llevo por la... Pero ven acá, mano. Es que aquí se ha perdido la autoridad y el policía huyendo. Obviamente, lleno de temor porque el policía cuando actúa es para Najayo que va en defensa propia. Ahora, yo lo mato. Yo le rompo el pecho. ¿Quién? Ay, mi hermano, pero no somos locos. Es que cada cual sabe dónde dice peligro. Mira, ahí vienen los periódicos que están felicitando al policía porque el policía protegió la vida de ese tipo que es lo que estaban endrogados. ¡Ajá! ¡Ajá! Pero tuvieron... Entonces lo que están diciendo es que la policía tiene que proteger a los endrogados. Por mí... Ah, ¿cómo es la vaina? Espérate, ¿cómo es? O en los periódicos yo leí que estaban felicitando al policía porque con su actitud el policía protegió la vida de ese muchacho que lo que estaba era endrogado, que no sabía lo que hacía. ¿Pero del del machete? Sí. No, tú estás... No, no, yo lo leí en un periódico. Lo leí en un periódico. Señores, mire, vino la fuerza. Tómate tu vino. Vino la fuerza que estamos viviendo. Óyete, óyete, óyete. Y yo nada más pensé, digo, pero si en los Estados Unidos... Si en los Estados Unidos entre todos los policías lo convierten en un colaborador ¿Quién? Para mandar el mensaje de que cuando usted se droga haga lo que quiera pero no le gire a un policía. Pero venga, que eso es código rojo. Entonces, diga felicitándolo. No, hombre, por Dios. Amigo, que en Estados Unidos ese código rojo el policía te manda una voz de mando para que te pares. Y no te para. La otra para que suelte el arma. Suelte el arma. No la suelta. ¡Bum! Ahí mismo le dan. Y mira, que han habido muchos excesos donde los mismos policías cuando se hacen el expertiz es que se dice, ¿verdad? Se dan cuenta por los videos que hubieron fallas humanas del policía. Porque usted no puede por ejemplo acercárselo a un vehículo aún usted tenga la mano puesta en el arma sin saber con lo que ese tigre le puede salir. Exactamente. ¿Tú me está entendiendo? Y han habido muertes fatales. No, en los Estados Unidos cuando el policía se te acerca depende de un asunto de tránsito no lo haces. Óptimo, claro. El tipo lleva a la policía Pero un tipo con una persecución Y lo primero lo que te dicen de lejos el tipo con la mano dice ponga las manos donde yo la pueda ver. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero yo a mí que no me acusan de arbitrario pero yo como dicen en el campo para que la muerte llegue a mi casa Todos los días salen los periódicos y todos los días toda la noticia todo lo que sucede nosotros no tenemos un gobierno tenemos un desgobierno esta gente está en lo suyo ellos están en lo mío lo mío lo mío no están en gobernar el miedo que actualmente prevalece en las autoridades actuales se siente el miedo por ejemplo somos pueblo nuestros amigos suben un comentario que dice que Gonzalo Castillo dice que él no cree en encuestas o sea le dijo José Ramón Peralta es hablador en su cara y te voy a hacer un comentario ahora a él no cree en encuestas pero tú sabes por qué no cree en encuestas yo vi a Francisco Javier Castillo ese que se en un programa que se quilló porque después que él saca porque oye te vienen con el mismo librito que le fueron a Lionel ellos empiezan a sacar muchas encuestas hechas con maquillaje de escritorio que le está subiendo y que le está subiendo y que Gonzalo está ahí presentan un empate técnico y el tipo dice hay prácticamente un empate técnico pero vienen vienen con lo mismo para un fraude y entonces ah mira no pero la gente hace encuestas en la pública y Luis se mueve entre un 43 y un 50 en unos términos medios entre esa cifra ahí 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 y Gonzalo no crece Gonzalo no crece y deja que Leonel se largue a la calle porque oye lo que te voy a decir esto es largo Kiko a partir del 66 para acá ¿cuántos años hay? 66 54 44 54 57 57 57 años aquí ha habido tres líderes insignes de verdadero liderazgo social que fueron Bosch Balaguer y Peña Gómez ok ok el liderazgo más fuerte de los tres era el de Peña Gómez un líder indiscutible sin embargo el que estuvo 20 años en la presidencia 20 fueron 12 y 8 fue o 18 fueron 26 o 20 y 8 o 22 el que estuvo 20 años en la presidencia fue Balaguer los tres eran líderes grandes líderes de masa ilustrados afectan pa ah 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 por ah 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 uh ah 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 Gracias.